Los Unidos no me mandan a pagar el 5 de octavos. Los Unidos no me mandan a pagar el 5 de octavos. Aquí estamos tomando video. Denle en like. Busquen por Larry Ramos. Aquí estamos presentando la boda de mi sobrina. Pues ahí están haciendo ya, van a hacer un acto ahí. Las novias cuando vienen saliendo. Y pues ahí están esperándola. Pues está en una boda. Gracias. 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 Gracias.